Hoy voy a aprender a hacer patas, solo para que conste, yo sí dibujo las patas así. Vamos a ver si se arregla. Primero hago un triangulito, y más o menos, al parecer tampoco asociar triángulos. Un circulito aquí, otro circulito acá, y un mini circulito acá. Muy complicado, a ver, baja de aquí una curva, junta con este circulito, luego hace la curva del pie acá, junta con este otro circulito. No sé qué le hizo aquí, pero yo también se lo voy a hacer. Este baja de acá arriba, se hace como una curva aquí rara. ¡Ah, caray! Esto era un pulgar. Y luego se le hacen tres dedos. Le voy a hacer la palomita también, y le borro todo eso. ¡Ay, no le hice su uña, espere! ¡Listo! O sea, sí hay una gran diferencia entre esto y esto. Pero no sé si esto también ya está bien hecho. Bueno, le doy un siete.